Con una ceremonia religiosa, los sobrevivientes del huracán Están en Tapachula recuerdan a las víctimas de este meteoro que devastó la sierra y la región Soconusco en el año 2005. Ofreciendo una plegaria por esas almas y más que nada por las familias, que es cada año verdad ese recordatorio, porque de una manera que es difícil de entender. En honor a las víctimas se realizó una misa en la iglesia de Esquipulas de la colonia Las Américas, la cual no presentó ninguna afectación, solo asolvamiento de la capilla. Muchos hermanos nuestros siguen viviendo ese dolor, pérdida de sus familiares, algo inmaterial, siguen todavía resentiendo en su corazón esos momentos que vivieron, fue difícil para ellos. Creo que hasta ahorita recuerdan todo esto, pero tienen fe, tienen esperanza y confianza en Dios de que la vida sigue. Recordaron que el paso del huracán Están causó el desbordamiento del río Coatán, deslaves e inundaciones en varias colonias de Tapachula. Asimismo, agradecieron a las personas que ayudaron en el momento de la tragedia y que colaboraron con las personas que perdieron todo. 10 Noticias. Gracias. Gracias.